Vamos a los hechos ocurridos en Puebla, mientras usted y nosotros dormíamos. Fíjese que un vehículo terminó con el parabrisas estrellado, luego de que un hombre le arrojó una piedra, asegurando que el otro hombre estuvo a punto de atropellarlo. Los hechos ocurrieron en el bulevar Forjadores, a la altura de las vías del tren. La copiloto de la unidad resultó lesionada al brincarle los vidrios y tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que la conductora y la supuesta víctima quedaron a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades. Un hombre armado asaltó una tienda de conveniencia ubicada en camino a Tlaltepango, en la colonia Solidaridad. De acuerdo con uno de los empleados, el delincuente sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza para despojarlo de la cuenta nocturna. En pantalla tenemos la imagen de este presunto ladrón. Viste chamarra, café, gorra negra, pantalón de mezclilla y también tenis. Ahí lo ve en pantalla, es justamente ese sujeto. Saludamos a Jimena Amora, es la reportera de la noche y ocurrió en Puebla. Mientras usted y nosotros dormíamos, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Los saludo desde la entrada a Guaquechula, porque esta madrugada, mientras usted dormía, en la comunidad conocida como Tronconal, una fiesta terminó en Balacera. Los hechos ocurrieron al interior de una casa ubicada en la calle Emiliano Zapata. Al parecer, se trató de un pleito entre bandas. Les cuento que este hecho dejó a un joven de 26 años sin vida y a ocho personas heridas de entre 20 y 30 años de edad, las cuales fueron trasladadas al hospital de Atlixco. Cabe mencionar que las autoridades ya investigan si los dueños del inmueble tenían los permisos correspondientes para realizar este tipo de eventos. Así los hechos que marcaron la madrugada de este lunes. Agua que chula, Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días.